Muy bien acompañada. Corre porque yo estoy ya a disfrutar de esta cesta. Muy bien acompañada, con Pim Pinela. Aquí conozco Tombo Leire, ¿qué os parece esta tómbola de lugar como estamos? Nos parece fantástico, nos encanta. Desde pequeños íbamos a todas las series, a todas las... De todas partes. ¿No son? Es que estaba... Estaba emocionado con Dani, Maravilloso. Sí, con Dani, Maravilloso. Sí, con Dani, Maravilloso. Porque estas canciones son muy... Tremendo, Tremendo. Tremendo. Por eso le va a 30 años, está teniendo programas. Se ha cantado por el amor de una mujer. Bueno, oye, ¿vosotros tenéis recuerdos de cuando erais pequeños? Sí, totalmente. Íbamos muchísimo, nos encantaban. En ese momento también nos hicieron ahora los autistas chocadores también y todo. En cada pueblo íbamos. De Asturias, de León, de Peredilla, de Gordón. Bueno, muchísimos recuerdos. Había allá en Buenos Aires, en un barrio que se llama Villa Urquiza, había un club que se llamaba Pinocho. Ah, Pinocho. Y íbamos pequeñitos así, nos disfrazábamos en los carnavales y íbamos a tirar a los... ¿Qué me dices? ¿De dónde esto? No sabíamos que... Anda, pues... Nos preparamos hoy una tirada de dardos aquí a vosotros. ¿Y qué nos ganamos? Ella ya dijo que le gustaban los coches de choques. ¿Apuntaste los coches? Sí, 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 me encantaba. Sí, sí, pero también estas cosas, ¿eh? ¿Y a Joaquín que eran los coches o Juan? ¿Te acuerdas la que se da pelota esa que tiraba a las latas? Ah, cuantas cosas eran de esa época. A Pafá le encantaba eso. Bueno, venga. A ver, tombolero, Rafa. Todo se puede tocar na tómbola de luar. ¿Cuánto nos cuesta la... 1 euriño a tirada, 2 tiradas, 2 euriños. Pagámonos, pagámonos. 3 tiradas, oferta 3 euriños. 3 tiradas, bueno. Venga, entonces... Pero, oxe, por ser vos, por ser Pimpinela, estoy con él, estoy con ella. Puedes tirar gratuitamente. Gracias. Poder ir con... Bueno, todo que... Os delfins que están falando, na tómbola de luar. Que empece Lucía. Veña, 3 tiradas de Lucía. Cuidado, eh. Que... Sí, bueno, vamos. Estou asegurado. No, 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 no. No pasa nada. Se da eso vermelho. Uy, no pasa nada. Podés tirar otra vez. Tres tiradas tengo. Tres tiradas. Tocas en el premio. Tocó, oye, o premio. Tocó, oye, a mochila. Epa, la rechila. Ay, vaya mochila de mini. Qué bonita, eh, a mochila de mini. Tocas en el premio. Tocas en el premio. Tocas en el premio. Cuidado, no pasa nada. Vale, de tres tiradas. Ude, oye, maravilla. De tres tiradas. Le va o balón. Que mola mogollón. Ay, va, ena, tomo la bolobase. No, 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 no. No, 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 no. A ver, a ver, a ver, Joaquín. Momento importante. Es de Pimpinela. Uy. Casi me quitó un hoyo. No pasa nada. Estoy asegurado. Somos autónomos. Qué feo, qué feo. El que decía que iba a tirar bien. El que decía... Uy, 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 uy. La tota de lugar. Qué feo, qué barba. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Ah, ahí empate. Salva. Ah, muy linda. Hay que desempatar. Desempate. Un tiro cada uno. Ay. Va a tirar de nuevo. ¿Por qué le di despacio? Ay. Es tarde. Porque quedes a buscar a ti. Mirado. Es despacio a esta moneca. Muy bien, eh. Picha, picha, picha. Picha, picha, picha. Pero qué mal perdedor. Dios mío. Ay, que sí. Uy, oye, muy bien. Explotó también. O azul, claro que sí. Ay, gane, 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 gane. Esa tómula tengo un truco, pero rey. Vale, Pipinela. Vale, Pipinela. Pero tantas ganejas. Vamos a ver. Ay, ay. Pipinela nunca pueden acabar en el pati. Siempre gane a alguien, ¿no? Siempre gane a alguien. Habitualmente gane a Lucía, ¿no? Siempre gane a alguien. Todas ten premio en a tómula de lugar. Claro que sí, podéis ganear. Aquí seguimos. Un euriño a tirada. Cocorcho, Cocorcho, Cocor, Cocorcho. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Gracias, señor. Hasta luego. Oye, fantástico, ¿eh? Bueno, queridos Pipinela, quédanos una canción. Cantamos la de lugar. Cantamos la luego, después. Sí, por supuesto, con todo.